En el 57 seguimos con mucho más de BLM Revista, estoy aquí en muy buena compañía de la doctora homeópata Alba Ibañez para platicarme un poquito de la terapia que ofrecen en Hidrocolon, ¿cierto? ¿Cómo se llama la terapia? Sí, es Hidrocolon, así se llama la empresa, tenemos varias sucursales dentro de la ciudad de Guatemala. ¿No tiene un nombre especial el tipo de terapia? Así es, son varias terapias, la desintoxicación pues tiene varias terapias, hay varias formas de desintoxicarse. Y todo eso lo hacen en Hidrocolon, ¿qué hace Hidrocolon? Eso lo hacemos en Hidrocolon, pues quiero comentarte que Hidrocolon se encuentra en la ciudad de Guatemala, tenemos varias sucursales, nos encontramos en Villanueva, Monserrat, nos encontramos en Zona 10, cerca de la Guardia de Honor, Zona 1, Central del Norte, tenemos 7 sucursales. Tenemos también el primer hospital de encamamiento de desintoxicación, que es algo muy diferente, ya que nuestro cuerpo se mantiene muy intoxicado, todo el tiempo. Entonces estar muy intoxicado, no hay prevención y eso significa que vamos a estar mal de salud. Ahora bien, directamente lo que es Hidrocolon es una terapia a base de plantas medicinales, a base de ozono, que nos ayuda grandemente a mejorar nuestra salud. ¿Por qué el colon? ¿Por qué hay que ponerle tanta atención al colon? ¿Por qué es un órgano tan, una parte del cuerpo tan importante? Fíjate que eso es algo bien lindo y bien especial, por eso es que la empresa se llama Hidrocolon, ya que el colon es el intestino grueso, mide un metro y medio con 15 de ancho y puede acumular 40, 50 libras de heces fecales durante toda tu vida. Es cierto que dicen, bueno, eso es normal, el cuerpo está con capacidad para poder soportar esa cantidad de heces fecales, pero recordemos que lo que comemos es lo que somos. Y los nutrientes que necesitan nuestros órganos como el pulmón, el cerebro, la vista, el corazón, el hígado, el riñón, la circulación, la oxigenación, todo esto depende del colon, aún nuestra área emocional. Las personas que son muy nerviosas, que manejan mucho estrés, que su carácter es muy elevado o bien que toman demasiados medicamentos, viene a dañar la mucosa del intestino y esto viene a afectar como migrañas, insomnio. Y no le encontramos explicación a veces. No le encontramos explicación. O te pones a atacar la migraña, pero la causa sigue siendo la misma. Exacto. Entonces, si no hay un colon limpio, si no hay un colon sano, es imposible que tengamos pensamientos positivos. Entonces, normalmente cuando nos encontramos muy estresados, nos alimentamos mal, así que a no tener una hora adecuada, el no tomar suficiente agua, el no amarnos, el no querernos, el no ser responsables de nuestra salud, estamos mal. Claro, nos hacemos cargo de nosotros mismos y estamos buscando culpables por todos lados. Eso es malísimo para todos y repercute en todas las áreas del cuerpo. Y el colon, como decías, es otro corazón del cuerpo. Todas las emociones van a parar ahí. Así es. Por eso es bien importante que en familia, desde casa, desde los niños, mamá, papá y todos los miembros de la familia, cuidemos nuestra alimentación, nuestra área emocional y que seamos agradecidos no solo con Dios, sino con nuestro cuerpo. Porque cuando hay una enfermedad crónica como lo que es diabetes, cánceres, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay una descompensación completa de nuestra salud y caemos en depresión. Cuando podemos evitarlo, a tiempo. Los invito a que nos visiten en nuestras páginas de internet, estamos en Facebook, ahí nos pueden encontrar, www.hidrocolonguatemala.com. Y en este mes especial, agosto, que estamos empezando hoy, laboralmente o hábilmente, hay una promoción especial. Así es. Quiero contarte que para las primeras personas, 20 personas que llamen al 2362-9255, vamos a estar obsequiando 20 ultrasonidos. 20 ultrasonidos para que usted cheque de una manera preventiva cómo se encuentra su hígado, cómo se encuentra su vesícula, cómo se encuentra su colon. No esperar tener una enfermedad para tener prevención. No se olvide que la responsabilidad de su salud le corresponde solo a usted. Los médicos son muy buenos, maravillosos, gracias a Dios que existen porque nos ayudan a salvar la vida. Pero la prevención de su salud, de su colon y de todos sus órganos le corresponde a usted. No es normal estar tomando 10 pastillas diarias o que usted se sienta enferma con gastritis, con reflujo, que tenga problemas de hipertensión. No es normal vivir uno enfermo, realmente no. Dios nos mandó a ser felices, a vivir en paz, a tener tranquilidad en nuestras vidas. Pero si estamos enfermos, obviamente no nos sentimos bien y empieza la depresión. Hoy en niños hasta bipolares, ya venimos con niños con bipolares, éfisis de atención, cuando realmente en casa somos responsables de nuestros hijos y dándole ejemplo a nosotros. Con nuestra alimentación hay que enseñarle a los niños a tomar más agüita, a comer más verduras, a comer más frutas, ya que cada fruta nos va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo de una manera natural. Natural, exactamente. Y marca los números en este momento de Hidrocolon, entonces, para conocer las promociones del mes y todo lo que ofrecen todo el tiempo. O sea, no solo durante el mes o las promociones, sino todos los beneficios que pueden ofrecerle. No solo lo curativo, lo preventivo, sino la asesoría para que en el futuro esto no se repita tanto, ¿verdad? Aprendamos a comer mejor, a descansar y todo. Así es. Fíjate que en Hidrocolon hacemos un escáner computarizado que muchas veces tomamos vitaminas y no es para nuestro cuerpo. O sea, ¿qué significa eso? Tomamos calcio y no es calcio lo que necesitan nuestros huesos, lo que necesita podría ser colágeno. A veces, por eso es importante hacer un escaneo, un análisis para ver qué es lo que necesita nuestro cuerpo y no estar gastando en vitaminas y en vitaminas y se sienten cansados y enfermos y eso viene y lo desechan en la orina o bien se acumula en los riñones. Entonces, también se hace este examen para que las personas sepan qué deben de consumir, cómo deben de alimentarse. Y lo más importante es que sean responsables de su salud y que sean preventivos, que no dejen para mañana lo que pueden hacer el día de hoy. Los esperamos. Así que vamos a darles 20 otras sonidos a las primeras 20 personas que llamen al 2362-9255. 2362-9255 y no se olvide que la salud es solo su responsabilidad. Gracias, Alba. Entonces, por esta información, la esperamos de vuelta para que sigamos platicando de esto que es apasionante, súper interesante y que la gente siga teniendo acceso a las grandes promociones. Son las 9 con 4, ahora seguimos con más, ahora vamos con Cristian. Muchas gracias, Ale. Qué importante todo lo que podemos aprender en este lunes de salud y es que también en Viva la Mañana estuvimos muy contentos de poder compartir la primicia de este nuevo concepto que ha llegado a Guatemala. La innovación, la tecnología y también el profesionalismo en sistemas de belleza. Estamos hablando de la clínica estética Láser Mashki, estos tratamientos estéticos personalizados de rejuvenecimiento. Acá usted puede encontrar muchas variedades y opciones como, por ejemplo, hidratar, limpiar y regenerar la piel, así como también corregir y optimizar la belleza que todos los seres humanos siempre estamos buscando. ¿No es así? En Mashki encontrará usted la eficaz manera de reducir peso, medidas también para lucir espectacular. Además, en Mashki encontrará rejuvenecimiento vaginal para todas las mujeres que estén buscando este tipo de opciones mediante un tratamiento que es no invasivo. Ya lo sabe, en Mashki puede encontrar sistemas de belleza integral, lo puede marcar allí, están apareciendo el cintillo, los números que aparecen en pantalla, haz la cita y puede usted obtener promociones para la reciente apertura que ellos acaban de realizar. Aquí Mashki es belleza en manos de profesionales, así que búsquelos, visítelos y no se va a arrepentir seguramente de salir mucho más lindo o linda de lo que ya está. Después de compartir esta información importante, tenemos que volver otra vez con el Ale a ver qué nos tiene para hoy. Un gran mensaje de nuestros buenos amigos de Hidrocolon para que no se nos olvide la información que acabamos de recibir. Sabía que el intestino grueso mide un metro y medio y puede acumularse más de 40 libras de heces fecales, causas de enfermedades como la diabetes y gastritis. Desintoxicación iónica para liberar los intestinos de las sustancias que provocan la ingesta de alcohol y tabaco. Lavado de colon e hidrocolon, elimine residuos nocivos para su salud, esos obstáculos que no le permiten tener una vida plena y sana. Visítenos en Zona 10, Meta Terminal del Norte, Montserrat, Villanueva, Centra Norte y Tercera Calle 831, Zona 1, Hidrocolon, Guatemala. La salud es su responsabilidad. Y ahora por supuesto seguimos en equilibrio ya que sabemos tantos buenos consejos de Hidrocolon y demás para ponernos en mente cuerpo y alma por una buena vida. Aceite Olmeca Light, el aceite saludable, presenta. Bienvenidos, estamos aquí por una buena vida y como una buena vida necesitamos salud y para eso está el yoga. Nos encontramos aquí en el Museo de Miraflores, respirando este aire puro empezando esta mañana. Y les comento que el Museo de Miraflores tiene la actividad de fiesta maya hasta el 23 de agosto, lo cual los invito a que conozcamos un poco más de nuestra cultura y todo lo que podemos aprender sobre lo único que fue la cultura maya. Así que ya saben, fiesta maya, 7 de la noche hasta el 23 de agosto, iniciamos nuestra práctica. Vamos a hacer un lunge, colocamos, un pie al frente, flexionada la pierna. Llegamos el otro pie hacia atrás, elevando el talón, apoyado sobre la punta del pie, el talón empujando el peso hacia arriba. No nos vencemos hacia atrás, mantenemos activa la pierna, alargamos bien la espalda, empujamos la cadera normalmente, se queda hacia atrás, la empujamos hacia adelante, bajamos bien la cadera, alargando bien la espalda sin que se incline el torso al frente, inhalando y exhalando por la nariz. Lo más difícil de la postura es mantener el equilibrio y para eso vamos a llevar el peso del cuerpo hacia abajo. Bajando cada vez más, si podemos llevar el pie, más atrás lo hacemos, llevamos el peso totalmente hacia abajo. Si se dan cuenta, el torso sigue alineado al centro, inhalamos brazosos arriba, largo los brazos, si es posible la vista hacia arriba, inhalando y exhalando por la nariz. Inhalamos un poco más arriba, estiramos la pierna, descansamos por un momento, luego lo vamos a hacer, volvemos a bajar, suave, estirando bien la pierna de atrás, que no se flexione la rodilla. Y listo. Lo hacemos por otro lado ahora, lo mismo, elevamos el talón, la cadera hacia el centro, flexionamos la pierna, revisamos que el tubo y las rodillas estén a 90 grados y bajamos. Si nos quedamos solamente aquí arriba, no hay problema. O si podemos bajar, lo intentamos. Estiramos la pierna, descansamos un momento, luego lo vamos a hacer. De esta manera vamos adquiriendo flexibilidad, fuerza y resistencia, además que es muy importante mantener nuestra respiración en la postura. Estiramos las manos al centro, estiramos las piernas, giramos los pies, llevamos el peso hacia adelante. Regresamos arriba, echamos los pies al centro y esto ha sido todo por hoy. Los espero mañana, que tengan muy feliz día. Namaste. Aceite Olmeca Light, el aceite saludable, presentó. Gracias a Olmeca Light, entonces poníamos nosotros nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma alineados para tener una vida más saludable. Y para tener una vida más saludable, usted ya lo sabe, que todos los años el World Gym hace y prepara para todas las personas que van a este gimnasio el Challenge. Y el Challenge 2015 viene absolutamente con todo, muchas cosas muy buenas y muchas sorpresas para todas las personas que se tienen que inscribir ya. Y para esto tenemos la siguiente nota, que nuestra querida Crista García fue a cubrir la conferencia de prensa, donde van a ampliar un poco más de la información del Challenge 2015. Y después de conocer todos los detalles del Challenge 2015, queremos conocer y queremos adentrar en detalles acerca de los participantes, que nos tienen testimonios realmente impresionantes y tienen un mensaje de motivación para todos ustedes a que vengan y a cambiar su vida de manera determinada. Así que me acompaña Patti Mazariegos, que ella participó en la primera edición de este 2015 y nos va a contar, bueno, Patti, cuéntanos cuál fue tu reto o el logro.